Las calles, tras el terremoto, un año después. Ahora, si se habla de reconstrucción, el costo es enorme. Todo en Al Punto. Recuerde, Al Punto, este domingo a las 10 de la mañana o a las 9 si usted vive en Texas o el centro de Estados Unidos. Acabamos así, acabó la semana laboral y con ella las emisiones de última hora. Gracias por su compañía toda esta semana. Regrese mañana y acompáñenos en las emisiones de fin de semana junto a mi colega Enna Smith. Cuente además con el servicio de UnivisionNoticias.com. Buenas noches, que descanse. Univision. Simplemente.